Un día los miembros de la Corte Celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿De dónde vienes? Satanás contestó al Señor, He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces, el Señor le preguntó a Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor. Ah, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que, extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien. Haz con él lo que quieras, pero no le quites la vida. Entonces, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Ahora, su esposa le dijo, Todavía intentas conservar tu integridad. ¡Maldice a Dios y muérete! Sin embargo, Job contestó, Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos sólo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz el Temanita, Bildad el Suita, y Zofar el Naamatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos, rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante siete días y siete noches, se sentaron en el suelo, junto a Job, y ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. donatrero, en el suelo, con los propios hostos, no se ofrezcaron su vida. Teu razón, sea, aleadora, se ofrezcare. seастlde, así,, boundaries. Tú, mi amigo fiel, seguro amparo, sólo en mí tendré, en mis aflicciones o en Jesús iré a ti, y consuelo y rincha me darás, oh sí, Cristo, de más cerca, más perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón, cuando en la noche vea yo estrellas mil, tú, voz hermosa, pueda mi alma oír, haz que yo medite en tu pierna y dulce amor, y que yo te alabe, lleno de fervor, Cristo, de más cerca, más perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón, cuando esta vida tenga yo que abandonar, corona hermosa, tú me seguirás, y con el mar secando, tu mandada alabaré, y en canción de gloria, siempre volaré. Cristo, de más cerca, más perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca, de mi corazón. El objetivo de la prueba, así es, tal como lo dice el título del tema de este día, la prueba tiene un objetivo en la vida del cristiano, nada que ocurra en nuestras vidas o ninguna prueba por la cual nos toque pasar es en vano, sino que lleva un propósito, y esto pasó en la vida de Job. Es por eso que el texto clave del tema de hoy nos dice, en el libro de Job, capítulo 2, versículo 13, Así, se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Definitivamente la fe del cristiano es puesta a prueba, la fe del cristiano sale a flote en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, ese es uno de los propósitos o objetivos de la prueba, sacar a flote nuestra fe. Por otro lado, también la prueba saca todo aquello que hay en nuestro interior, de qué realmente estamos llenos, porque dice la palabra que de la abundancia de la boca habla el corazón, así que en los momentos de pruebas, qué tan fieles somos y de qué estamos realmente nosotros llenos en nuestro interior, eso sale también a flote. Y por otro lado, la prueba también sirve para que nosotros cambiemos de actitud, para que haya un cambio, por supuesto, positivo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos das esta oportunidad de poder estar conectados a través de estos medios para poder estudiar, Señor, acerca de sufrimiento, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque en medio de todas estas pruebas que vivimos cada día, Señor, tu mano de poder, tu mano de sanidad, Señor, siempre se manifiesta en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanas que están allá de aquel lado y mis hermanos también, Señor. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a estar con nosotros en esta mañana y nos vas a guiar, Señor, para que podamos entender las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, continuamos con el tema del sufrimiento. La semana pasada estuvimos viendo las razones del sufrimiento. Hoy vamos a ver el objetivo del sufrimiento. El texto bíblico que nos ocupa en esta mañana es el capítulo 2 del libro de Job. En esta versión que yo tengo dice, Satanás se ensaña otra vez con Job. Y oh, qué manera de hacerlo. Pero vamos a ver qué nos enseña Job en esta experiencia. Cómo Dios a través de la vida de Job nos enseña a enfrentar los sufrimientos. Y sobre todas las cosas a que consideremos, qué objetivo tiene el sufrimiento en nuestra vida. Dice el texto bíblico para memorizar. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. En este pasaje del libro de Job, además de sufrir el abandono de su esposa, en el momento más crítico de su vida, Job experimenta todo el peso de su dolor. Pero sin embargo, mantiene firme su integridad. En los momentos de decaimiento y desánimo, es muy fácil sentirse derrotado. Creer que todo está en nuestra contra. Pero no consideramos que Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un objetivo especial para quien está pasando por el trago amargo. Ese valle de sombra de muerte que nos duele profundamente. Ahora, viene una pregunta. ¿Cómo reaccionamos cuando llega el momento difícil? Cuando esa crisis nos sacude hasta la médula. Nos dejamos atrapar por la depresión, que es muy común. Por la autocompasión. Nos subimos en, le digo, nos subimos en el tren de la tristeza, como si no tuviéramos esperanza. La prueba tiene el objetivo de mostrar de qué clase de fe estamos hechos. Miren, Santiago 1, 2 al 4 nos dice, Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Ahora, si su fe es como la hojarasca, se quemará en el primer fuego. Así dice 1 Corintios 3, del 10 en adelante. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye. La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra, porque esa base es Jesucristo. Pero, dice, algunos construyen sobre esa base con diversos materiales, madera, cañas, incluso paja, o como dice la otra versión, hojarasca. ¿Qué sucede con estos materiales? Es que el día que llega el fuego para poner a prueba, ¿sí? Ese trabajo, entonces demuestra la calidad de lo que cada cual ha hecho. ¿Y qué pasa con la hojarasca? Pues que se quema, y se quema rapidísimo. Bueno, y es que la prueba saca a flote mi nivel de fe. Yo creo que eso sería lo que más debíamos pensar en esos momentos de la prueba. Nuestras convicciones son puestas a prueba en muchos momentos complicados. A veces, si la gente sabe que eres creyente, te hará preguntas sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre el aborto, sobre la posición feminista, en fin, van a buscar cómo desestabilizar como seguidor de Jesús. Podemos responder como cualquier persona, sin ningún compromiso, para no quedar mal con quienes ven muy normal lo que es incorrecto. Como profetizaba Isaías, llegaría el tiempo en que a lo bueno se le llame malo y a lo malo se le llame bueno. Isaías 5.20 ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llamen bueno y a lo bueno llamen malo? Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Sin embargo, el creyente comprometido con el Señor responderá con la Biblia y no se amoldará a lo que diga el mundo, aunque eso sea la moda. El creyente tibio reaccionará de acuerdo a las circunstancias que está viviendo o a las conveniencias para no ser exhibido. Job, sin embargo, reaccionó con firmeza. a la hora en la cual su propia mujer no le ayudó y sus amigos viendo su enorme carga reconocieron y al verlo lloraron, dice la palabra de Dios, lloraron desde lejos a gritos y luego le acompañaron por siete días y siete noches mientras experimentaba Job el pozo negro de la depresión. Dice que guardaron silencio ante lo que ellos estaban viendo que estaba viviendo Job. Job fue sacudido, pero Dios tenía un plan en medio de esta dolorosa situación. y debiéramos preguntarnos, hermanos, cuando pasamos por una dura prueba, ¿cuál es el objetivo de esta? Job mostró que su nivel de fe era genuino. ¿Cuál es mi nivel de fe? La prueba revela, revela el corazón del hombre. Santiago 1 12 nos señala, afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. En nuestra versión 60 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Si ustedes notan, hay dos palabras claves, soportar y resistir. Son las dos cosas que nosotros debemos tomar en cuenta de este pasaje. Si soportas la prueba hermana, recibes fortaleza por resistir el momento crítico. El carácter del cristiano no es reflejado en cuanto aguanta la crisis. Job fue un hombre expuesto a la prueba, la más grande que pueda soportar persona alguno. Recordemos, en un solo día perdió diez hijos y aparte de sus diez hijos, todas las posesiones que él tenía, todo aquello por lo que había trabajado toda su vida. Sin embargo, mostró una entereza de carácter envidiable. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la adversidad? Somos de aquellos que aguantan como las palmeras, las palmeras que en una tormenta más intensa, en los huracanes más fuertes, se doblan, pero no se quiebran, se mantienen firmes. El oro, por ejemplo, el oro es puesto prueba en el fuego para quitar la escoria que son las pequeñas basuritas en este proceso, pero ese metal es purificado y al ser purificado aumenta su valor. Así, el creyente sometido al fuego de la prueba será purificado. Dios va a estirar nuestra paciencia para mejorarla. ¿Qué carácter revela la prueba en el cristiano? Bueno, pues revela si realmente tiene una fe firme o o si como aquellas semillas que cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra, esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda, pero ¿qué sucedió cuando salió el sol? Pues que se quemaron y como no tenían raíces se secaron. La verdadera fe se muestra en la adversidad. Fíjense bien hermanos que la prueba trae un cambio de vida. Dice la palabra de Dios en el Proverbios 17.3 Dice el crisol para la plata y la hornaza para el oro. pero Jehová prueba los corazones. El oro y la plata se purifican con el fuego pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. Cuando viene la prueba a nuestra vida traerá un cambio. Nunca más serás igual que antes de la prueba. Para nada. Dios me ha puesto en el horno de la aflicción para darme brillo y quitar las impurezas porque está probando lo que habita en mi interior. Eso es lo que nosotros debemos de pensar en el momento de la prueba, en el momento del sufrimiento. Lo que hay en mi corazón se va a mostrar, por eso decimos que hay, la prueba trae un cambio de vida, se va a mostrar en mis palabras porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Si en mi corazón habita el amor y habita la verdad, estos serán mis temas de conversación. Así como la fe que nosotros tenemos cuando estamos pasando la prueba nosotros hablamos de esa fe, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero si en lugar de eso en mi corazón hay críticas, malos pensamientos, maldad, engaños, necedades, envidia, insultos, arrogancia, pues así voy a hablar. No puedo hablar de lo que yo no vivo. Mi vida con Jesús debe expresarse. expresarse en mi manera de ser, en mi manera de hablar, en mi manera de comportarme. Miremos bien, miremos bien a Job. Cuando a Job le llegaron a informar que sus hijos habían muerto y que se habían perdido todas sus propiedades, cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa en señal de duelo y luego se rapó la cabeza, después se postró en tierra en la actitud de adoración. Qué bueno fuera que nosotros en esas circunstancias pudiésemos adorar al Señor y dijo desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Un cambio verdadero refleja una experiencia real con el creador. Recuerdo una experiencia cercana, no en mi vida, pero cercana de una persona a la cual su familia al morir el jefe, ¿sí? Entró en conflicto y en la repartición de las de los bienes, de las propiedades, a esta persona la dejaron sin nada. Entonces recuerdo que me tocó platicar con esta persona porque estaba muy enojada por pues porque no le habían dejado nada a sus hermanos. Entonces yo le decía mira ¿sabes una cosa? Yo me pongo a pensar, claro, yo, yo, yo me pongo a pensar, no, no quiero que pienses igual que yo, pero yo me digo cuando me metan en el cajón, cuando yo me muera y me metan en el cajón y como decía mi abuelita y me jonden en el hueco, en la tumba, ¿qué me voy a llevar? Me voy a llevar el terreno, me voy a llevar las vacas, me voy a llevar la casa, me voy a llevar los bienes, ¿qué me voy a llevar? Nada, nada, ¿y sabes qué es lo más triste? Que nos perdemos del amor y de la relación con nuestra familia, por estar peleando por eso que no nos vamos a llevar, si nosotros pensáramos como pensaba Job, desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo me voy a salir de este mundo, otra cosa sería, porque entonces alabaríamos al Señor por lo que tenemos, así como por lo que no tenemos, un cambio verdadero refleja una experiencia real con el creador, yo leo y realmente me fortalece digamos la expresión de Job al final del libro de Job, cuando dice, cuando le responde Job a Jehová y le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, ¿sí? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, por tanto, dice, por tanto, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás y lo que más me fascina, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estamos llamados a ser diferentes y a ser luz en este mundo, en este mundo de tinieblas. Debemos reflejar en nuestra vida lo que las escrituras han hecho en nuestra mente, porque la Biblia me exhorta a renovarme en el espíritu de mi mente. Así como dice Pablo a los romanos, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. No puedo encontrarme con Dios cada mañana y actuar como si no lo conociera. El pueblo que conoce a Dios se esfuerza, actúa y refleja la gloria de Dios. Y cómo necesita nuestro mundo reflejar a Jesucristo, reflejar la gloria de Dios. Como hemos podido ver a lo largo de esta lección, las pruebas tienen un objetivo claro y además de fortalecer nuestra fe al ser probada, nuestra paciencia nos permite ver el nivel de fe que tenemos, sobre todo la calidad de fe que tenemos, ¿sí? Y realmente lo que hay dentro, dentro de nuestro interior, acá dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros pensamientos, nuestro testimonio va a evidenciar si tenemos un cambio verdadero, es urgente que los cristianos reflejemos si somos discípulos o si nada más somos cristianos de palabra. Nuestra fe será puesta a prueba para ver si es como el oro brillante y reflejando a Cristo Jesús o si es de hojarasca, de paja, de hierba que se quema la primera oportunidad sin profundidad de raíz por lo que es muy fácil que se seque. En estos momentos de crisis moral, espiritual, los cristianos reflejemos un estilo de vida diferente, mostremos al mundo que hemos estado con Jesús, es tiempo de brillar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la prueba? Ya lo entendimos, porque si ya lo entendimos, cuando la prueba llegue a nuestra fe, vamos a reaccionar como reaccionó Job, ¿sí? ¿y cómo reaccionó Job? Pues mostrando integridad, ¿sí? Reflejando lo que verdaderamente él creía su fe, esa fe inquebrantable. Y nosotros reflejamos la luz de Dios bien. Yo me encontré este pasaje y quiero compartirlo con ustedes porque realmente necesitamos tener, como le decía yo a una de mis hermanas, tener en el disco duro de nuestra mente la palabra de Dios para que la podamos aplicar a nuestra vida en el momento justo. Dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Segunda de Corintios 4, 16 y 17 en la nueva versión internacional. Hermanas, búsquenla, memorícenla y recuerden que los sufrimientos que vivimos en este mundo son ligeros y efímeros comparados con la gloria de Dios y jamás se compararán con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar para darnos salvación. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos. Amén. El versículo clave de hoy está en Job 2, 13 y vamos a tratar de memorizarlo de la siguiente manera. a través de preguntas. ¿Cuál es la cita bíblica? Job 2, 13. Muy bien. ¿Cómo dice Job 2, 13? Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. ¿De quién habla el versículo clave? De Job y sus amigos. ¿Qué hacía sus amigos por Job? ¿O qué hicieron? Dice Job 2, 13. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra. ¿Por qué? Porque veían que su dolor era muy grande. Porque veían que su dolor era muy grande. Vamos a decirlo nuevamente completo. Job 2, 13. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Job 2, 13. Muy bien. Te invito a que lo repases de esta manera. Maestros se encrespan las aguas y rogen la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. no ves que aquí perecemos puedes dormir así cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí los vientos las ondas oirán tu voz sea la paz calma las iras del negro mar las luchas del alma las haces cesar y así la barquilla daba el señor hundirse no puede en el mar traidor toquearse cumple tu voluntad sea la paz sea la paz tu voz resuelve la inmensidad sea la paz maestro misero angustiado te busca con ansiedad de mi alma en los santos profundos se libra cual tempestad pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser y perezco perezco maestro oh quiere me socorrer los vientos los vientos las ondas oirán tu voz sea la paz calma las iras del negro mar las luchas del alma las hace cesar y así la barquilla daba el señor hundirse no puede en el mar traidor toquearse cumple tu voluntad sea la paz sea la paz tu voz resuelve la inmensidad sea la paz maestro pasó la tormenta los vientos no rugen ya y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá maestro prolonga esta calma no me abandones más cruzaré los abismos contigo gozando bendita paz los vientos las ondas oirán tu voz sea la paz calma las iras del negro mar las luchas del alma las hace cesar y así la barquilla roba el señor hundirse no puede en el mar traidor toquearse cumple tu voluntad sea la paz sea la paz tu voz resuelve la inmensidad sea la paz 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 queremos que nuestro trabajo cuente queremos ser eficaces y productivas deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia el salmo 90 17 dice señor y Dios nuestro muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos si confirma la obra de nuestras manos amén la paz el salmo senten